Subtitulado por Jnkoil 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 ¿Feliz? ¿Quieres saber por qué estoy feliz? Porque llegó mi amigo Kevin. Oh, qué pierdo. ¿Sabes que se me arregló todo el día? Yo le tenía sorpresa para ayer, pero le dije a Kevin que se conectaba y nunca se conectó. Sí, es que estaba estudiando, perdón. Ah, lo perdono. Muy importante estudiar. Vale, MacDiggy. ¡Ah, qué maldito! ¡Ah, qué maldito! ¡Ah, qué maldito! All around me are familiar... ...fac...